De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos convertidos Nos ha ayudado Pero acuérdense que la conversión no es algo que me convertí hoy día y se acabó Es un proceso Es un caminar diario Hasta que el Señor nos ve a buscar Esa es la conversión El que diga ya estoy convertido y no necesito más Por ahí el Señor dice Es un mentiroso el que no tiene pecado Ya todos los días recordemos Hasta siete veces Esos santos varones que ya están en las alturas Ya están en los altares Pecaban como mínimo Después de que ya estaban en el camino de santidad Sin pensar todo lo que pecaban Antes de encontrarse con el Señor Entonces acuérdate que el Señor quiere que tú seas santo Que yo sea santo Todos los días Pero todos los días Ya Solo haciendo la voluntad del Señor En ese día Lo mejor Lo que tú tengas que hacer Lo haces lo mejor Como si fuera lo único Lo más grande Eso quiere el Señor Y ya ha sido un proceso de la conversión Tenemos a Agustín Tenemos a San Francisco Tenemos a Pablo Tenemos a Magdalena Que su vida era escandalosamente mala Pero alguien Alguien Le mostró Esa chiquita del Señor Alguien le mostró Que había un camino diferente Que había alguien que lo amaba Y que le mostraba otro camino Y como esas personas son inteligentes Pudieron discernir y ver Y fuera de eso Las oraciones de su familia De Agustín, la madre Todas las oraciones que hace Por eso tus oraciones son válidas Esas oraciones de intercesión Por todos los nuestros Que sabemos que están en caminos Que no corresponden No te desesperes Ni dejes de rezar Mónica, 30 años Y nosotros llevamos 5 Y ya nos desesperamos O llevamos un día Y ya nos desesperamos No Perseverancia en la O De acción Y el Señor Nos muestra En esta lectura Que vamos a ver hoy día Dos o tres días Un camino precioso Un camino Que es El que nos muestra Cómo debemos actuar Y por eso le decimos Señor Gracias Porque esta palabra tuya En ella nos muestra Tu luz Nos muestra tu camino Ayúdame a ser dócil A tu palabra Amén Amén Bueno Y partimos Ya Partimos con Mateo 5 Que el que sabe algo De algunos de ustedes A lo mejor maneja muy bien La Biblia Y uno dice Mateo 5 Exacto Las bienaventuranzas La auténtica felicidad Dice aquí Como subtítulo Porque será La auténtica felicidad Ya esa felicidad Esperanzadora Esa alegría esperanzadora Por el cual Señor murió Dio la vida Por tu auténtica felicidad La que da Él Que no termina Y ya hemos visto Que la felicidad Del mundo Si termina ¿Y cuál elegimos nosotros? ¿Qué felicidad Quieres elegir? Ya Aunque nos cueste Pero con el Señor Vamos a poder hacerlo Y mira Comenzamos hoy día Vamos a estar dos o tres días Viéndolas Bienaventuranza Y dice La auténtica felicidad Al ver tanta gente Jesús subió a la montaña Se sentó Y se le acercaron Sus discípulos Entonces Comenzó a enseñarles Con estas palabras Dichosos los pobres En el espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Palabra de Dios Dichosos los pobres Con apellido En el espíritu Mucha gente dice El Señor viene por los pobres Los ricos no se pierden Los ricos no tienen nada ¿Por qué? El Señor dice Dichosos los pobres Pero son de espíritu Que al rico A lo mejor le cuesta más Porque tiene más comodidades Ser más humilde Ser pobre en el espíritu Puede ser Pero también hay gente pobre En la parte material Y la más fina Que también son pobres En el espíritu Pero al revés Hay gente que en lo material No tienen nada Pero son ricos En el espíritu ¿Ya? Esa pobreza De los sinsabores Esa pobreza ¿Qué significa? Soy pobre Porque no tengo orgullo Soy pobre Porque no tengo vanidad Soy pobre Porque no tengo enojo Soy pobre Porque Ahí No soy impaciente Soy pobre De eso No lo tengo Por eso El reino De los cielos Es mío Esa es la pobreza ¿Ya? Así que tengamos claro Que tenemos que partir Por ahí ¿Ya? Que feliz Aquí dice En mi Biblia Dice Dichosos los pobres De espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos En otros dice Felices Así que pidámosle Señor Ayúdame A realmente Ser pobre De espíritu Para llegar A tu reino Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar De paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz La luz De Jesús Te va a llenar De amor De amor Que espera por ti Que espera por ti En el lugar De amor 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 Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús